¿Cómo andamos raza? Vamos a ver al instruccional del guapango, el toro finto del grupo legítimo La canción está en tono de sor La corión de sor La canción no está muy difícil Para el amigo Ismael Baez que ya la había pedido hace un tiempo Se las dejo Si le sirve de algo Ya tenemos otro tema seleccionado mi primo ¡Gracias! 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 Entonces la canción empieza aquí Que es la parte Son dos y uno Tres y uno Se repite dos veces Y luego Deslizamos Y luego en la corte completo Esta es la segunda parte La segunda vez que lo hace Y luego el acorde completo Para entrar lo que es la melodía Y luego ya compro Y luego ya empieza Sí Y luego cambia Y luego El acorde de re completo Sí, dos veces Y después Dos veces Dos veces también De ahí Un desliz Sí Y luego se repite No más que juega con estas dos Y hace esto Sí, entonces sería Y después cambia de Y después cambia de Aquí agudo Más agudo pues Hace lo mismo Hace lo mismo que acá arriba Pero cambia de De voz ¿Cómo le diríamos? Entonces sería Y luego Y luego Y luego Y luego Y ya mete esta escala Para que empiece La cantada 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 Sí, ahí empieza la cantada Y nada más es el acompañamiento Que es en primera Y luego se va a tercera Son cinco veces Y luego se va a segundo No es cuestión de que se pongan Atentos de dónde va a caer Miren Tercera Segunda Ahí Ahí mete ese de Aquí O acá Donde quieras La octava allá abajo O acá arriba Sí Más de a un lado El toro te va a cornar Más de a un lado El toro te va a cornar Así Esa es Sí Es el adorno que maten el acorde es de sol y re acá ¿Pueden repetir el vino? A ese Sí, a ese En el acorde de sol Y ya volvió a empezar Ya se repite la melodía Estuve buscando versiones de esta canción y no tiene final con las que yo encontré Ya todo eso se repite Se repite todo acá también Por lo regular ellos pegan otra canción Ya es cuestión de que ustedes donde anden se pongan de acuerdo O si le dan otra vuelta a la melodía Y ya cuando hace Ya como quieran o al terminarla ahí mismo Ya es cuestión como quiera O pegar otra canción O ya es cuestión de gustos de cada quien Ahí se las dejo a ver si les sirve de algo Y ya es cuestión de